bienvenido mi gente a méxico a otra entrega más en el 2024 realmente gracias a todas las personas que tuvieron ahí en el 2003 este 2024 es un año nuevo un año próspero lleno de bendiciones primeramente no saben que como otra vez de estas dos personas como mayormente ustedes conocen la volvió a hacer de nuevo ya yo estoy ya yo estoy realmente que hablo del tema porque es necesario y ellos siempre vienen y se quedan se quedan con el sonido a las redes y tú sabes que hay que grabarse hay que grabarles su hay que grabarles su bloquecito hay que dedicarse a los señores empezamos de nuevo con en este 2024 con el tema ya el enite caché de nuevo señor hay muchísimo tema importante de cuáles tenemos que hablar el tema ya el inite caché señores yo yo quiero dar mi opinión sobre ese tema y en mi punto de vista y en base a lo que yo he podido ver en las redes la señorita y el inite cuando empezó a subir sus estados la primera que empezó a subir sus estados que fuera no te deje que ya gracias al salir de ti y etcétera señores yo acuérdense muy bien que yo le dije a ustedes en la entrevista pasada de lo que estaba pasando con el inite caché señores la ticla la joven es una una joven muy agresiva realmente agresiva igualmente también ella agresiva y el tigre el tipo demasiado tigre el tipo un máster señores también a veces uno no puede yo no culpo no lo culpo ni a él ni lo culpo a ellos señores una relación tóxica lamentablemente uno dice y el ha dado la cara me entiende está relajando con el público está relajando con la persona que la siguen a ella y que la apoyan no solamente eso que ella debe dar la cara porque se ha rumorado muchas cosas de ella y sería bueno que de que aclarar algunos puntos el otro día hace hace dos días que te caché y su life en en vivo donde explica muchas cosas realmente no soy quien para criticarlo a él no soy quien para juzgarlo me entiendo porque él es una persona es un ser humano y se debe tratar con respeto igualmente pero él sabe que era un tigre bueno hay muchos puntos que nosotros tenemos que aclarar con pincita señores si te caché dice que no le levantó cargo a jaylin porque ya rompió los monitores de su estudio no se dedica toda persona todo ser humano cuando ven que están destruyendo lo suyo siempre va a protección y a defender lo suyo lamentablemente hay veces que pareja tienen problemas y esa pareja como no sale con si esa pareja le dice algo que le duele a la otra persona la otra persona busco busca una vía como de quitarse a esa persona si ve un carro se lo rompe si ve una pc se la rompe si un monitor se lo rompe me entiende entonces cuando tuve que te está rompiendo lo tuyo tu acciona te trata de defender tiende pero él tiene muchos vídeos de ella y también hay muchos vídeos por ahí que él ha subido entonces como él subió esos vídeos si la que tiene el teléfono en la mano grabando es ella ella es la que graba ella graba entonces ya no puede decir que él le quitó el teléfono y se pasó y se mandó los vídeos también porque dice que ya se lo quito y lo borró pero entonces los vídeos que ella graba dice fulano me pegaste los cuernos cuerneros que esto y que lo otro entonces pero yo también estoy llegando a pensar que eso es mentira eso es marketing eso es para prender la red de nuevo lo mismo que pasó con la policía y no que fue la supuestamente decían decían legalmente que ella tenía cita para el 18 16 y supuestamente ahora no tiene que le quitaron todos los cargos para mí eso fue un mes un círculo mediático ahí para ellos hacer su vaina y ya ellos saben con qué vienen después pero ahorita ellos vuelven se lo aseguro eso ahorita vuelve que radio que no sea así que radio que yo esté equivocado pues si también se aclaró muchos muchos puntos también que al tipo también le hacen su cucaramácara lo intentan de agarrar señores también le voy a dar le voy a dedicar estos cinco minutos a esta persona que no se lo merece vamos a ser la famosa a esta señorita que ayer fue a mi establecimiento a mi negocio una 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 joven una mujer vamos a decirlo por bien decirlo una mujer de aproximadamente de 30 a 35 años fue a mi establecimiento a mi negocio y me usó un truco un truco de cámara me engañó como un niño un gantel como yo ya ustedes saben a una víbora como yo yo dije ella tumbó un coronel pero cuando me di cuenta me di cuenta un poquito tarde y no la pude agarrar en el acto le reclamé fue allá y me hizo un truco cámara con dos mil pesos me engañó le voy a estar dejando el vídeo ahí se lo voy a poner ahí lo voy a mandar ahora mismo para para que lo pongan ya ustedes saben mi gente para que tengan cuidado con esa tranquilidad con esa que se anda por ahí haciéndole truco a cámara a los tigres ver en la yo se ve en la o se ve en la o se ve en la o se ve en mire me pasan y le pasan los dos mil para cambiarme se mete los dos mil y que mira dame 50 mira pero me me gustó me gustó yo estoy dando la de vuelta pero ahí y que yo le devolví pero ella se había metido su domenilla mire que dame 50 o de mario la grande viene en la cara y cuidado con esa morena una gorda pero en la y me gustó ya me está mareando cuando me lo sentí raro tú sabes cogí yo lo cuento para traigo pero faltan guardas ya ustedes saben y se queda ahí en la tigreona pero la y cuidado con ella me hizo un truco cámara muy bacana yo le voy a dedicar todo esto dos minutos no se lo no le vale la pena pero es para quien la vea por este medio lo estoy diciendo para quien la vea la denuncia o me den las informaciones de donde yo la puedo encontrar no para hacerle nada malo solamente para que no le siga haciendo eso a los demás a los demás comerciantes que pasan que abren su negocio y duran aproximadamente casi 12 horas trabajando en su negocio para que venga una por ahí y lo ven y lo engañe señor nosotros tenemos que ponérmelo fuerte a eso después dicen que nosotros los dueños de negocios somos abusadores cuando agarramos un ladrón me entiendo una gente que no sale una habilidad uno porque a robarle a uno me entiende y uno por la ira uno le quieras por ejemplo hace un daño a esa persona no un daño porque ellos se buscan el daño que le hagan no apoyo no apoyo la violencia no apoyo lo malo tampoco pero a uno que trabaja el día entero para que una persona venga y te robe lo tuyo eso te llena de irte y en la impotencia cuando uno ve que le están dando un ladrón está bueno me entiendes porque es malo yo no apoyo a lo malo todo el mundo tiene derecho a trabajar y tiene derecho a salir adelante pero haciendo honradamente ya le dije a ella yo me voy a dar con su paradero yo me lo prometí yo lo voy a dar con su paradero pues sí entonces ya le dejamos el vídeo ahí para que ustedes lo vean que tumban un coronel ya usted sabe un general tumbaron esta vuelta pero nada señores para adelante y lleno de bendición a trabajar yo dio le agradece a uno así a lo mejor ella no necesitaba más que uno toda la persona que anda haciendo eso fácilmente lo necesita más que uno pero yo no le paro a eso pero vamos a dar con ella como quiera pues si hay muchos temas también muy muy picantes señores también le tengo esta noticia que en este 2024 venimos con muchas cosas buenas ya venimos con más le voy a informar ya que ya venimos con con nuestro equipo completo con nuestro con todo nuestro panelista ya es una información muy muy precisa porque el público me pide que que le traiga una fémina para acá para que me le haga en las preguntas picantes a nuestros a nuestros artista alguna pregunta que yo no puedo hacer para que ellas se la tiende para que llegue más profundo hacia el artista señores gracias por apoyarme este año me siento muy agradecido con ustedes por el aire por este año que me apoyaron gracias por todo lo que me siguen y me apoyen señores venimos con mucha rifa venimos con mucho premio a dar mucho premio venimos un 2024 totalmente es prendido no le vamos a bajar ni un chin con dios por delante ya ustedes saben mi gente la gente que apoyan a mexito mi tv show el podcast nueva generación le grabé este pequeño bloque para informarle ya ustedes saben mi gente nos vemos para próximas suscríbanse de le like y comenten que se nos vemos a los tres años y y y y y y y